Sí, empezó esta paritaria bastante tirante porque los porcentajes que ofrecía la municipalidad de Merlo estaba lejos de lo que nosotros pretendíamos, pero bueno, pudimos, después de varias reuniones y algunas asambleas que tuvimos que interponer con nuestros compañeros, suspendiendo por momentos los servicios, pudimos acordar y bueno, el 5% que ellos ofrecían solamente para el primer trimestre, pudimos redondear un 20% entre enero y febrero y el compromiso de poder pasar a planta permanente y recategorizar en el mes de mayo, que entra dentro de la misma negociación paritaria. Bueno, ¿este 20% en cuántas partes se divide? Solamente dos, un 8% en enero y un 12% en el mes de febrero y también un bono de 2.000 pesos para enero y otro bono de 2.000 pesos para el mes de febrero. Eso si bien lo habíamos negociado en el mes de diciembre, bueno, entra en la parte, digamos, que a nosotros nos soluciona bastante lo que es la pérdida de poder adquisitivo, por lo menos en estos dos meses, en el mes de Merlo, ¿no? Ahora, digo, ¿fue complicada esta paritaria, esta mesa de negociación? ¿Fue más accesible que el año pasado luego de lo que pasó? Sí, obviamente que terminó mucho, digamos, más aliviado lo que es la negociación que el año pasado. El año pasado, bueno, tuvimos una instancia de mucho debate, pero también de desencuentros con la municipalidad. Este año, bueno, pudimos ponernos de acuerdo, digamos, bastante rápido, solamente cuatro reuniones, pero hubo un aditamento acá que nosotros realmente nos manifestamos muy en contra y de hecho, bueno, el intendente salió a decir de que ese aumento que nosotros nos enteramos que iban a tener el intendente y los concejales que rondaba entre el 60 y el 80%, el intendente suspende el cobro de ese aumento, así que, bueno, quedaría a ver cómo hablamos con los concejales porque si están hablando de crisis en Merlo no puede ser de que se aumente en el sueldo como se lo van a aumentar, ¿no? De una manera escandalosa. Gracias. 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 Gracias.